Pues alguien que siempre lo veíamos sonriendo y de buen humor es Juan Gabriel. Y hoy día recordamos a Juan Gabriel que estaría cumpliendo 74 años. Fíjense que a sus amigos y fanáticos le hicieron una misa en su honor en Ciudad Juárez con un altar, con una fotografía de Juan Gabriel y dos arreglos florales. Estuvo presente Doña Meche, amiga incondicional que lo apoyó en los inicios de Juan Gabriel y a la misa asistieron realmente pocas personas. Y es que las temperaturas estaban bajísimas allá. Así que hicieron que también muchísimos permanecieran en su casa porque realmente no querían enfermas. Sí, mi tierra se pone muy, muy helada en estas fechas. Pero qué bonito que le hayan hecho este homenaje a Juan Gabriel. Es tan querido allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Así que lo seguimos recordando con mucho cariño.